Hice cuánto pude por llegar a tu alma Hice mil intentos, tú no los notabas Te busqué mil veces hasta de madrugada Bien sabe Dios que quise darlo todo porque te quedarás No querían lastimar mi ilusión Yo trato de entenderte Y aunque me parte el alma sedioso Pretendo comprenderte Si agotan las palabras No voy a detenerte Pero antes que te vayas déjame Desearte buena suerte Cuídate A donde vayas Y perdóname Si alguna vez te hice sufrir Comprenderé Si algún día te olvidase de mí Y yo seguiré Intentaré sobrevivir Con ese amor Que seguirá dentro de mí Y te lloraré Y pediré siempre por ti Y aún con dolor Sorreiré al verte partir Cuídate A donde vayas, ser feliz Yo estaré bien Tú vas a estar mejor sin mí Y perdóname Si alguna vez te hice sufrir Comprenderé Si algún día te olvidaste de mí Y yo seguiré Intentaré sobrevivir Con ese amor Que seguirá dentro de mí Y te lloraré Y pediré siempre por ti Y aun con dolor Sonreiré al verte partir Hice mil intentos Por llegar a tu alma Bien sabe Dios que quise darlo todo Para que te quedaras Hice mil intentos Gracias.